Con una melodía, una melodía nueva, por supuesto, una melodía que queremos presentar en el mundo solidero, algo de lo que se han trabajado en conjunto, rapidísimo, los giles, por supuesto, grupos Sáenz, los juniors, especialmente para todos ustedes que lo están congrando, para el anexo solidero, documentando el público y en medio, también le mandamos un saludo chingón, para que se mire bonito, vámonos a ver igual, señoras y señores. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Ahí eres, que suene la copia, Almerito Encino de Puebla, papá. Suéltala, papá. Mira qué chulada, mi rey. El grupo Zaya, para ti. Dale, mi niño. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Oye, pero que chulada, mi niño. Vuelve a tu día, cuando te vi partir. Para Disco Zanameda, para Adembaga, para Dulce Lameda, Disco Zanameda, la empresa número uno. Siento las noches, tanto que se espera el amanecer. Mira qué bonito. Vivo soñando que vuelvas a mi lado. Que se abra la rueda, dale. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Como yo te dejé partir. Dale, pareja. Dale, pareja. Que suene la función de ritmo. La mano arriba, que llore. Que llore, que llore, que llore, que llore Que llore tu pecho Vuelve a mi lado ya siempre te esperaré Como se espera el amaneciro Vuelve a mi lado ya siempre te esperaré El Anexon Solidero Así lo baila pueblita la bella mi rex La tibia que caiga y vea en mi cristal Que no se pierda la esencia de la música polana Tiempo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Que se abra el amanecer Ella es mi niña la hoga Mano arriba, que llore Que llore, que llore, que llore, que llore Suéltale mi rey Esta es una fusión de ritmos Fusión de estilos Grupo Sayah Los Giles Los Junior Como te vi partir Suéltala papá Ayer Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches Ya están discutiendo San Exo, San Lidero TV Los callejeros más resecas de los siempre Seguimos soñando Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Al puritito estilo de muera Suéltala La pibia que caiga y fea en mi cristal Vaila, gosha, gosha Mundo vacío si no estás a mi lado Lleguen unos palitos infieles Para el Toño Mesa y el Chamanco Los que es afro son chicos del barrio Para la Golden Sala de Hace Cuatro Los Rebeldes Plus Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Suéltala papá Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré El amanecer Dale pareja Dale pareja A Don Nahir A Salonera Americana va Lleguen unos callejeros más resecas A Tesquita, una bella, baby El Chuleta, son chicos blues El Pink Diamantes, Forever Totopo, Catarrines Y el famoso Rocky Sonidero, no Somos como Lomo, puros, subir y subir Nunca bajaremos mientras se nos pase callejeros Niños más de donde se reinaremos En Exerbeck, Monilla Y Zucar de Matamono Cabrera de la 57 Street Brooklyn Barrio Ogro, Panamé, Semona, Albumis El Truzo, el Nazi, Medusa, Scrappy, Fanny Para Choco, el Negro, el Changi Para Kiki, el Poco, el Sayayin ¡Ale, mi rey! ¡Ale, mi rey! ¡Ale, mi rey! ¡Ale, mi rey! ¡Qué chuladota, papá, eh! ¡Qué bonito para toda mi gente en Facebook! ¡ 적en que casa! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca!